más que la paz recordar la puntuación pues todos los marcadores que participaron la competición es lo que hace que los juegos vuelvan a tener vida y tengan vibración entonces pues los que participaste estaría guay que le echase un vistazo al vídeo para conocer la comparativa que hicimos me parece en amsterdam contra el mundo en youtube porque yo he descubierto dos citas por ejemplo como el tema de al repasar el género del jetpack el subgénero de plataforma de jetpack resulta que no es una cosa que esté arreglada yo creí que estaba más definido el subgénero del jetpack pero realmente es un subgénero vale un género de plataforma que está digamos que depende del tema de la mochila que varía mucho la jugabilidad respecto a otras plataformas que dependen del salto que también tienen física aplicada en este caso pues el tema de la mochila voladora en este caso en giro lo que tiene una mochila helicóptero y que está muy bien lo que pasa es que claro está investigando un poco y digo pues no tienen como subgénero metido pero a un subgénero eh cuidadín que no hayan puesto entonces yo investigado un poco porque digo bueno voy a poner unos pocos ejemplos voy a poner aunque sean unos ejemplos por cierto otra cosa que he descubierto la cantidad de ordenadores atari de 8 bits que hubo o sea yo no tenía ni idea de la cantidad o sea lo he tenido que mirar y hay dos cuatro seis y ocho vale es cierto que estoy contando también las versiones pues la actualidad de hace ya por unas semanas lo que pasa es que yo lo publico porque estas cosas son entretenidas aunque te echarle a alguien de un tiempo que te agradezca aunque sea con mi voz cancina 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 pues yo creo que es de agradecer taron spasoff que es garantía de calidad casi siempre donde está esto la pantalla de carga mirad que chulada no chulada eh muy 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 molona y estas son las cosas que los proyectos que a mí me gustan que son genuinos y que tienen pues el marchamo como dice que y que casi lleva a decir y que jiménez marchamos al marcha de lo genuino del original de coger algo propio con lo que un español o una persona que haya vivido en españa durante muchísimos años pues se puede identificar vale un 600 al lado de los talentos algo guay como esto un 600 al lado de un moai pues estupendo oye pues muy rico a ver la otra pantallita que compartieron hay un mapita joder y tiene muy buena pinta el juego eh yo la verdad que tengo bastantes ganas de meterle la mano pues muy bien muchas gracias por preguntar ahora activaré el speech fijaos hay seis tramos o seis fases que todo se ve que en la selva no se no entiendo muy bien esto esto creo que es una carretera de dubai esto es una autopista que había o en dubai o era en seúl una autopista que veía en el mar que cosas más chulas y actuales bueno nos traen el amstam actual la de egipto estos no sé se adelantar tío no sé lo que es lo que es y la isla de pascua a ver en la ciudad encantada cuenca ostia ostia va estas cosas molantes a ver a ver a ver a ver cómo funciona esto algo más juego esto es lo que presentaron el 19 hace prácticamente tres años mira mira que el control mola vale tipo tanque pero a gusta a ver a ver el scroll vertical es suavito el scroll vertical es suavito y me da la sensación de que es muchísima pantalla esa es la pantalla de juego todo eso vale pues lo que han presentado un avance de cómo va el tema de la programación del juego estamos sentando la suavidad de las cross verticales yo por lo que estoy viendo vale la pantalla de juego un poquito menos pequeña ocho chiquillos y pegándose cabezas creo que ese cross por hardware ni se nota se nota la suavidad creo que hacen unos juegos muy buenos creo que en cada título nuevo que sacan pues van mejorando bastante diseño de niveles y que tiene una calidad bastante bastante alta bueno pues el juego como digo no sé quién hace la música exactamente no sé qué componente hacen la música pero joder es que hace una melodía muy chula dice pero papi ya los patas y con las normales traes esta contenta dice me pica la ortiga soy amiga de tu hija no soy nada mojigata luego si no se fija te voy a dar pirata ya que sigamos lo de setas contrata si bueno fijaos que aunque de la sensación de que muy simple tocar la mecánica bajarlo un poco yo creo creo que es la mejor forma mejorar el diseño de niveles que es muy complicada no lo más complicado de hacer un videojuego de igual y el tipo de juego o sea que no es decir que sea deportivo tengo que diseñar bien el juego para que sea divertido en cada cada pantallazo o en cada parte y eso es la parte que necesita experiencia y creo que hace un juego muy divertido muy directo a mí me recuerdan en su forma a ser a los juegos de code master que nunca te defraudaban en la parte técnica pero sobre todo en el tema del desarrollo del juego de igual que fuera el género en la parte técnica nunca defraudaban por lo menos aprobaban siempre pero lo principal de ellos que eran divertidos a lo mejor no no eran una diversión muy continua pero lo mejor twin tienen eso que tienen una gran calidad haciendo juegos y muchísimo talento ahora son unos cabrones por llamar al motor de amstrad pesteceras que son muy cabrones es que no puede ser más espectro ni a otra gente y si descargar aquí está fijaos está en todo en todas las versiones está fíjate me gusta mucho el estilo no sé exactamente me tengo que comentar estas cosas que no es el grafista o que no es el dibujante que tiene un estilo muy graciosete y muy personal esto tiene más valor que hacer algo foto realista copiado de algún fotograma photoshop durante un mes esto tiene muchísimo más valor porque es creatividad propia y no copia sino que crea es lo bonito es lo bonito de los artistas de que sean únicos su estilo o lo que hacen estecillo vale esto es de él de julio vamos a bajar para abajo bueno un juego graciosete yo esto a ver que no está mal el juego vale estará chulo a ver como pero de por no está mal pero bueno gráficamente gráficamente está muy chulo estamos graciosos oye que chulo este modo 1 o qué buena pinta de tener también este qué buena pinta es ya muy chulo una animación es más malona otra edad Oye, que chulo, eh Me mola mucho Ya por el menú, solo por el menú Merece la pena ¿Se verá el juego? No, no se ve el juego Buena, buena, buena pinta A ver Ah, pues mira, graciosito el juego Está en modo cero Creo que tiene algún truco en modo uno Creo que algún truquillo tiene Ah, mira, es una especie de tupper Es una especie de tupper Claro que sí, una especie de tupper El tupper de Amstrad es muy Muy Rehensible, ¿no? Rehacer, rehensible No sé yo si esa es la palabra correcta Porque rehacer, no sé si existe Es que no Y es que es gracioso Y es que es chulada Mola mucho Un juego Un tipo con mecánica de super sprint Lo que hay que verlo El control y la inercia Pero, oye, muy chulo, eh A ver lo que sale de aquí Oye, pues tiene buena pinta, eh A ver, está un poco vacío Supongo yo que estas son versiones preliminares Pero, bueno, por lo menos El juego tiene buena animación Y tiene una mecánica bastante accesible Y chula Muy arcade Fíjate, tío, que pideazo de estrellas Madre mía Y la realidad es romperían la cadera Que bárbaro Pero son muy buenas ideas, eh Están muy bien planteadas Sí, sí, este año la cosa promete ¿Qué os parece? Bueno, no sé Me parece Uy, qué bonitas son Mira, mira No utilizo la línea Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verla aquí En este Pues muy chula Tiene muy buena pinta, de luego Pero, ¿por qué tienen este formato? Este es el formato Pero estos que no son ni protestantes Ni son del Frente Popular Estos son Los pendenciaron Con ese W ¿WQ? ¿PWQ por qué? ¿Por qué hacen esas cosas? Ahí está Tendente Rico y Pobras Bueno, esto es un juego Con ideología A ver Como una historia A ver A ver A ver Ah, una videoaventura Una videoaventura, oye Pues tiene muy buena pinta Sí, sí, sí Ya hay varios Que llaman la atención Va con unos gráficos sólidos Y utilizando la máquina Mira qué chula la anima A ver No varráis Otro juego Super Spring Aunque este parece más difícil Creo que aquí se han inspirado Más de la cuenta en Super Spring Me recuerda mucho este circuito Al primero del Del Super Spring Solo que invertido O sea Volcado hacia la izquierda Pero tiene buena pinta Lo que pasa es que No No sé yo si no está muy incluido El tema de la diversidad No sé yo si funciona A ver Antonio Roldán Así me gusta Antonio Roldán Sí, sí, es un personaje Ostras, está chulo El scroll no Vale, el scroll solamente Para avanzar la pantalla Pero Tiene muy buena pinta Podrían No sé yo si le mejoraran El tema de las animaciones Pero El scroll está chulo También Tiene buena pinta Lo que pasa es que Cuando le va a pagar Con la espada Dice un cruce Entre Smash TV Y perseguir Por si Pero no Tiene buena pinta Este también Interesante Eso de imagen No hay otro Igual que aquí Cogí directamente Un fotograma De De Depredador Y joder A ver este A ver este A ver Avisal Hay tres juegos Que ya me han llamado La atención Son pruebas de motor Este también Tiene buena pinta Lo que pasa es que Claro Esto Yo creo que Es como Que le falta ¿No? Eso sí Funciona muy bien El juego No tiene sonido Esto No tiene sonido No tiene eso Le falta Le falta Tiene buena pinta O sea Cómo funciona Lo que es la mecánica Del juego Que es muy arcade Está muy chulo Lo que pasa es que Sigo pensando Que Es excesivamente vacío Porque han puesto Que sea un fondo Del espacio Del mar Imitando Como un fondo De mar O algo Pero Está muy chulo Cómo se mueve Tanto el diseño Del submarino Cómo Cómo se mueve Todo Me parece Joder Se mueve muy bien No sé Si esto Si le falta Por terminar Hay que tener en cuenta También Que los juegos De los alumnos No tienen tanto tiempo Pero este Tiene buena pinta También A ver A ver Cómo son los juegos Que a lo mejor La versión final Puede mucho mejor Bueno Venga Estos que han fusilado A Depredador A ver Esto A ver So Teeny Deadmatch Como El duelo El pequeño duelo Algo partido ¿No? Oh Que chulo Oh Modo 0 Un juego multiplayer Pueden jugar Cuatro O Hostia Está gracioso Por ahora Me está gustando Generando Landscape Cedural Hostia Esto Está graciosísimo Han hecho Un worms ¿No? Han hecho Una especie De worms Tiene un fallo Ahí En el scroll Pero Un worms Es gracioso Un worms En la mecánica Worms Hostia Este juego Mola mucho Y Que sonido Hostia Este Lo quiero jugar Yo A ver A ver Si Han Con el poquito Tiempo Pero Fijad Han puesto La física Claro Que al worms La mecánica No es tan compleja Son cuatro jugadores Pero oportunos Oye Que gracioso La leche Que cosa Más chula Que pena No Que no Es bien Para hacer Worms De verdad No Podría Tien Diecisiete Que respetase Los De Agachos Que bueno Pero Esa Resolución Esto parece Que es modo Uno No Tienen que utilizar Alguna clase De Técnica De programación Porque esta resolución Me da sensación De que es modo Uno Y sin embargo Esto tiene Más de cuatro Colores Porque el Misil Técnica Técnica Venga Arriba Abajo Izquierda Derecha Disparo Vale Me queda Me queda Meterle Cizaña A la tarjeta Probé Varios Triple A Pero no Tan actuales Ya haré Algo Tiraré Del escorn Que juegas Tú Algún Día Del escorn Si Bueno El escorn A ver Es exigente Pero a 1080 No es tan exigente Cuidado Cuidado Que viene Por mi Está muy gracioso Este juego Me ha encantado La temática La historia Que es muy directa Y tiene sentido El Ah Help Es lo que digo Porque no hacían Juegos De estos A ver Y como le eche Puedo yo Navegar Por eso es comida Vamos a dejar No me hace falta La comida ahora Ahí Hay que ton Hay que ton No se lo que A ver si cogemos Una herramienta Eso que es medicina Eso es agua No No se lo que Voy a buscar La sierra Porredondete Te explican Desde el principio Lo que tienes que hacer Y mola bastante Claro Tenemos que cruzar El río Hay que buscar Y por ahí Como paso Pues no tengo ni idea Ahora Por aquí puedo pasar No Por ahí no puedo pasar Claro Los objetos Se utilizan De forma automática Hay una serpiente Como un camión de grande Cuidado con ella Está chulo Está chulo Comenta Lo jugué En Spectrum Cromwell Y era un escenario Como este juego Pero ya te digo Ahora no recuerdo Me he muerto Me he muerto Me he muerto Bueno pues este juego Está estilísimo Me encantaba Ya podemos jugar Esto será nuevo este año ¿Por qué? No puedo bajar de aquí Este juego Este juego tiene muy buena pinta Sí, sí Ya podemos jugar Manual Aquí está Aquí está Mi B B A O P Pero bueno Eso Teclas son esas Indicadores Sí, sí Se pueden descargar Todos los juegos Bueno pues Yo pensaba Que era después De la gala Yo creo que antes Lo liberaban Y se tenía que descargar Bueno pues Aquí estamos Al asalto Del Toki Creo que esta podría ser Perfectamente Mi Sexta O séptima Hora Porque llevo Jugando bastante rato Bastante tiempo Invertido En el Toki De GGP Lo digo así Pero Hay que decir Toki GGP Que suena más divertido Y Y bueno Pues en esta partida No lo consigo Me despiste Pero por lo menos Vamos controlando Vamos Ya afinando un poco Lo que es El dominar el juego En teoría Lo más que me he llegado En teoría no Domino el juego Perfectamente Hasta la cuarta fase La cuarta fase Normalmente me llego bien Fijaos que aquí No consigo Llegar a la cuarta fase Pero bueno Que me despiste En un momento dado Porque es complicado Y a veces Hacer el directo Y jugar Pero bueno Puedo decir que el juego Es una pasada Que me lo estoy pasando Muy bien con él Y es muy Pero que muy adictivo Yo recomiendo Que lo juguéis Poco a poco Que lo saboreéis Porque tiene cosas Asombrosamente buenas Que van a hacer Sentiros Como en aquella época También aparte Que es muy buena Muy buena versión Muy buena reinterpretación Y joder Es que es una maravilla A nivel gráfico Como veis La primera fase Es relativamente sencilla Una vez que Haces el ensayo De error De turno Y es sencilla De dominar La segunda también Lo que pasa Que cuesta un poquito Y más Porque tienes que explorar Te tienes que atravesar Un poquito más Pero es sencilla La segunda fase Donde tenemos que atravesar El mar Y ir por la parte acuática Y el jefe Pues también se puede dominar Bastante sencillo Me acordaba De la recreativa Fíjate tú Si hay Fidelidad Con el arcade Que recordé La rutina De la De la recreativa Del segundo jefe Y en el tercero La tercera fase Que es la fase Que jugamos Semana pasada Pues Está bastante Está bastante Bien dominada Es un poquito Más complicado El monstruito Tienes que llegar Con más recursos Con el disparo potenciado Y Con Con Bastante vida Hay que Tener en cuenta Que tenéis que recoger vida No No creáis Que el tema De las monedas Está ahí Puesto Por estética Ni Simplemente Para ayudar A las más torpes Como yo Si no Es importante Y el tema Del avance De la scroll Y Ir Despacito Bueno pues Por ahora Un juegazo Me estoy pasando pipa Y bueno Siempre que podáis Pasaros Y apoyad A los programadores Para que saquen más juegos Con este motor Por dios O si Si no Que enseñen a alguien Para que lo use Porque con este motor Se pueden hacer Auténticas Obras maestras Como esta Una obra maestra Y esto ya Un juego Que está Dentro del top De Amstrad Vale Del top De lo que queráis Vosotros La polémica Del jueves Fue Un poco Sorpresa Para mí Y es que Montando el vídeo De giro Del juego De Atari Puede resultar Que me encontré Con este jetpack Que No sabía yo Que era un juego Emulado Directamente En Amstrad Para De Spectrum Vale No se Lo he dicho bien Yo creo que si Bien Mi sorpresa Fue que Que bueno Pues Se criticó O se ha criticado El tema De que Es una inutilidad No Cosa que Bueno Yo no he llegado a entender Como voy a explicar ahora Y Vamos a pasar Uno de los momentos No No se Si yo estoy equivocado En algo Si Hay algo que me falla En mi forma de pensar Porque yo Desde luego Esto lo veo No solo una proeza Sino un avance La posibilidad De tener Pues Muchas obras maestras De 16k Sin tener que Tocar el juego O sea No hay que hacer Nada Simplemente A través de alguna Clase de método Que encontró El programador De este jetpack Y además Que hizo El emulador De Gameboy Para Amstrad Pues Yo creo que Es Una auténtica Pasada Y que tiene mucho sentido Dentro de la escena De Amstrad Sería ampliar El catálogo Con juegos Que son clásicos Entonces Pues bueno Voy a pasar A este fragmento De parte del director Del jueves Donde bueno Pues yo Más o menos Debatimos O intercambiamos ideas Hay cosas Que no llego a entender O no sé si Los que me Me hablan Que son En este caso Pues Dos No me atrevo A llamar Los seguidores De Twitch Simplemente Pues personas Que me acompañan Cuando estoy jugando De reto Amstrad Pues me discuten La utilidad Porque ellos son Programadores Y me dicen Que eso es Absurdo Poco eficaz Y que no tiene Utilidad ninguna Entonces pues Bueno Ahí está la polémica Yo paso el fragmento Y Oye pues Si me queréis decir En comentarios Que opináis Pues me parece Estupendo A ver si es que Yo me estoy equivocando O algo Aún así No es cuestión Mi opinión No va a cambiar Me sigue pareciendo Una pasada Tenemos al Jetpack de Spectrum 16K En principio Yo la verdad Que no había pensado Tampoco Que versión es Porque creo que Eso no tiene Importancia ninguna Ya que Como veis luego En ese fragmento Se lo quieren llevar Al terreno De Que me había equivocado En los K Del juego Cosa que tiene sentido ¿Vale? Pero bueno No sé Yo pensando que La máquina Es 4 Tiene 4 veces más Memoria O sea 3 veces más Memoria Que los 16K ¿No? Son Son 4 veces más En realidad Los 64 De Amstrad Entonces no sé Si esa es la ventaja Aparte de Del CRTR Entonces pues No sé Exactamente ¿Cuál es la crítica? Creo que es una crítica vacía Pero bueno Supongo yo que esto evoluciona A lo mejor hay algo Algo que se me escapa Y No te voy a entender Si alguien me puede decir Si es cierto Que esto es inútil Pues yo no lo veo en utilidad O sea No hay argumento Que me puedan dar Para decir No es esto es inútil Es lo que comento ¿No? Tener en tu CPC Pues juegos directamente Del Spectrum Se supone que quizás Con una pequeña carga O algo Luego podías poner El juego de Spectrum Y que el Amstrad Podría Esa El funcionamiento básico De un Amolaba Así que bueno Yo dejo Con esta Pequeña polémica O falta de entendimiento ¿Vale? Así que Pero como Todo de buen rollito Viva la Copa de Europa Pero es que A ver Que sí Que sí Si a mí no me importa Si yo ya te he comentado Que a veces algún día Pues abrimos Chalamos un rato Dejo Y yo Pues aprendo ¿Vale? Yo siempre he dicho Que yo la programación La odio Programar yo Me molesta ¿Cómo que es un sinsentido? Lo que está diciendo No tiene ningún sentido Sobre todo Para ti Abuelo Multimedia Que te has comprado Una tarjeta gráfica Para la emulación O sea Si me estás diciendo El argumento Que ha dicho Crowell A ti te vale Es que entonces Para que se emula Cualquier clase Recreativa ¿Vale? Cualquier clase De versión Para un sistema doméstico Y yo ya he dicho Mis motivos Las personas que se hacían Para sistemas domésticos No son el mismo juego Son versiones Son interpretaciones Que muchas veces Podían ser incluso Mejora que la original Yo por eso A mí me gusta más Pues jugar las personas domésticas No más Ni menos Sino Que en realidad Estás jugando A títulos diferentes En este caso Es el mismo de Spectrum Y no existía en Amstrad Primero Demuestra que era un gran programador Son los primeros ¿Vale? Es decir Esto no lo ha hecho nadie Y de eso va el tema Del videojuego clásico De demostrar ¿No? Hasta donde llega la máquina Porque ese argumento me vale Eso es verdad No lo critico Pero también digo Que es un sinsentido Pero otro día Lo hablamos si quieres Pero porque es un sinsentido O sea Quiero decir Tú dices que es un trabajazo Como ¿No? Por lo que yo he escuchado ¿No? Trabajar en código máquina En 1 y 0 Pues eso es una locura Cuando tenía un doble núcleo Eso lo he escuchado yo De gente que hablaba De la Saturn ¿No? De que había que trabajar En código máquina Para poder aprovechar El doble procesador Tú fíjate tú Que hoy en día Trabajar con varios núcleos Con muchos núcleos Hoy en día Es lo normal y corriente Pero cuando salió la Saturn Aquello era una locura Porque nadie lo había hecho Y dirías tú Eso es una inutilidad O sea Eso es un sinsentido Era un sinsentido El diseño de la máquina Ahora Programar con doble núcleo Era el futuro Pero yo te estoy Hablando Te estoy diciendo Cosas concretas Ahora Si me quiero llevar A un terreno Donde yo no tengo Ni puta idea Pero porque Aún sinsentido Traerte El juego Tal como está De una plataforma A otra Y que funcione A la perfección Es programación A bajo nivel Entonces El trabajo Que hace Frank Gallego Y no estoy poniéndolo A él de hombre de paja El trabajo Que hace Frank Gallego Intentando enseñar Programación A bajo nivel Tampoco tendría sentido ¿No? Porque intentar programar A bajo nivel No tiene sentido Ya que hoy en día Hay máquinas Mucho más potentes Con muchos más recursos Y no hace falta Quebrarse la cabeza Exactamente Es el mismo argumento De lo que estés planteando ¿Es que no tiene sentido? Tiene sentido De primero Crear un emulador De una máquina Muy cercana Una a la otra Y arquitectónicamente Pues tienen diferencias Como pues Más RAM Y que tenga Ciertas capacidades gráficas Con las que se puede jugar Y por eso Se ha podido hacer Entonces está bien Yo lo veo bien Ahora tu crítica A O sea No es que no sé A dónde Pues ya va Es una más que A decir Pues vaya mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!